Nacida en el corazón de un pueblo grande que nos enseñó a volar y lo que vale la dignidad de este pueblo luchador que abre caminos con el valor de mujeres van construyendo el destino, con tu valor compañera vamos haciendo camino Estamos en Nicaragua, tierra libre y soberana y al que nos venga a agredir que ni nadie en sus agallas Estamos en Nicaragua, tierra libre y soberana, somos personas de paz y a Javier defiende su patria Mujer de grandes victorias, de historias patrias, tu poema es el camino que al caminar descendiendo se alza como una antorcha que ilumina la esperanza, se alza como una antorcha en libertad construyendo Nuevas historias vendrán y aquí estaremos, juntos en la construcción que será siempre el progreso De la libertad Nicaragua, tu homenaje está rindiendo, a la libertad Nicaragua, tu homenaje está rindiendo Estamos en Nicaragua, tierra libre y soberana y al que nos venga a agredir que ni nadie en sus agallas Estamos en Nicaragua, tierra libre y soberana, somos personas de paz y a Javier defiende su patria Por los triunfos alcanzados por nuestra patria Por la hora de victorias restituyendo derechos, va cambiando Nicaragua para su pueblo contento Constructora de la paz, gozario vino del pueblo, mujer de tiempo completo, corazón henchido Escritora de la historia en nuestro andar cotidiano, brilla tu antorcha encendida en la tierra de Sandino Mujer revolucionaria, formamos nuestro destino Mujer revolucionaria de la tierra de Darío, patria libre compañera en la tierra de Sandino Estamos en Nicaragua, tierra libre y soberana y al que nos venga a agredir que ni nadie en sus agallas Estamos en Nicaragua, tierra libre y soberana, somos personas de paz y a Javier defiende su patria La, 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 la La, 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 la Gracias por ver el video.